Señoras y señores diputados, los estados, municipios y toda la República tienen como tarea esencial disminuir los niveles de pobreza, así como combatir todas aquellas carencias que refleje la población en todo el país. Sin embargo, hoy en día el Gobierno de México no está interesado en atender lo que más contamos en el país, que es la pobreza alimentaria. Por ello, la actual administración decidió eliminar el programa de comedores comunitarios, pues desde hace algunos años ya no recibieron recursos estos comedores que estaban a cargo de la extinta Cedesol, ahora Secretaría de Bienestar. No obstante, hoy podemos subsanar esto. Por ello, registré esta reserva con el propósito de asignar recursos al programa de apoyo alimentario de la ciudadanía dentro del ramo 20 Bienestar, a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. La ciudadanía está hablando. Les exijo respeto para nuestros representados. Exijo respeto para los millones y millones de habitantes del país que no votaron por ustedes, pero también respeto para los ciudadanos que creyeron en su proyecto, a quienes hoy ustedes les dan la espalda con un presupuesto que nada les beneficia. Pero no olviden que un número considerable de municipios que gobernaban en las pasadas elecciones los perdieron, porque la ciudadanía se dio cuenta de su engaño, de su incapacidad de gobernar, analizo y reflexiono sobre su verdadero interés. A ustedes no les interesa el bienestar de la gente, sólo buscan centralizar el poder, sólo les importa alimentar sus egos y su sed de venganza, confrontando familias y sociedad, politizando a toda una nación. Y así como reaccionaron en estos municipios que perdieron, así será la reacción del resto del país, porque México somos todos, porque México merece respeto. Va por México, está aquí para defender cada uno de nuestros conciudadanos. Va por México, está aquí para defender a nuestro país y levantar la voz por todos y cada uno de los habitantes. Aquí están, aquí seguiremos con la lucha para demostrar y evidenciar los engaños de Morena, que con su doble moral dicen erradicar la corrupción y han superado en tan poco tiempo cualquier acción de gobierno anterior, que dicen primero los pobres y los ignoran con sus acciones. Pero aquí seguimos nosotros de pie y con la frente en alto, puestos y dispuestos a seguir en la batalla, porque México nos necesita, porque México merece un mejor futuro y porque México somos todos y seguiremos adelante sumando voluntades. Agradezco una vez más la confianza que depositaron en su servidor, todos los representantes de la alianza. Y sí, aquí hay un ejército prista que los respalda ciudadanos, porque va por ti, va por cada uno de los habitantes del Estado de México, va por cada uno de los habitantes de este país y aunque les duela, va por México.